En un auténtico dolor de cabeza para los hoteleros poblanos se han convertido las aplicaciones de alojamiento como Airbnb, pues representan una competencia desleal que se ha afectado directamente en la demanda de los cuartos que ofertan. En entrevista con Imagen Poblana, el empresario hotelero José Luis Rodríguez Encinas destacó que este gremio empresarial pide piso parejo, pues este tipo de aplicaciones no están reguladas y mucho menos pagan impuestos. Airbnb siempre ha sido un tema que ha sido un dolor para nosotros los hoteleros que declaramos y que cumplimos con nuestras obligaciones conforme a la ley. Ese es un tema que siempre se le ha mencionado al gobierno, tanto municipal como estatal, se le ha comentado que es desleal el tema de Airbnb. Hoy en día sabemos que hay una nueva ley en el 2020 que generó para el tema de los impuestos de Airbnb, entonces esperamos que con ese tema se vaya regularizando y nos vaya a nosotros aportando lo que queremos, que sea para todo lo mismo, que sea equitativo. Dejando de lado la ruda competencia de las cadenas hoteleras internacionales, Ruiz Encinas sentenció que las aplicaciones han generado pérdidas de hasta un 25% para el sector hotelero, por lo que pidió a los turistas regresar a ocupar los cuartos de hotel, pues representan la fuente de empleo de cientos de poblanos. La aplicación de Airbnb sí nos ha pegado muchísimo, no solo a Puebla sino a nivel nacional y mundial, yo creo que un 25-30%, si no es que más. Creo que sean conscientes, que tengan la conciencia de que Airbnb realmente no tiene una contratación laboral, que no hace incremento del tema de personal. Segundo, que ellos no pagan impuestos como lo que nosotros pagamos, entonces que haya una conciencia para que podamos volver a retomar el tema de los hoteles. Finalmente, descartó por completo cualquier posibilidad de que los hoteleros se sumen a alguna plataforma de alojamiento de este tipo, reiterando que ellos cumplen con la ley y lo único que quieren es tener una competencia leal. Pues mira, para nosotros no nos gusta unirnos a la plataforma de ese tipo porque primero nosotros cumplimos con varios temas que son licencias de funcionamiento, que son protección civil, que son otro tipo de cosas que Airbnb no cumple. Nuestro servicio es auténtico y es personalizado. Airbnb nada más renta la habitación o la casa y nada más ahí queda su servicio, pero no tiene un servicio personalizado de un ama de llaves, de un mesero o de alguna otra cosa que necesite el turista. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.